Tanto Olencero como los Reyes Magos ya están preparados para surtir de regalos a todos los que se hayan portado bien este año. Se acercan las fiestas navideñas, fechas muy especiales en las que las tiendas de la Real Sociedad te ofrecen un sinfín de artículos que seguro harán felices aquellos que los reciban. Sí, este año se lo hemos puesto algo más fácil al Olencero y bueno, como siempre, la estrella de la Navidad será la camiseta Churi Urdin y todo lo que acompaña al equipamiento oficial, la ropa de paseo, la ropa de entrenamiento que es algo más técnica, un montón de cosas de abrigo para el frío, para la lluvia y además este año en equipación oficial incorporamos la camiseta de fútbol femenino que es una cosa que la gente nos estaba demandando y además yo creo que puede ser un regalo un poco especial para esta Navidad. Camisetas, prendas de paseo, de entrenamiento y también nuevos productos. Un producto que pensamos que va a encantar a nuestra afición van a ser las botas de fútbol producto estrella en cualquier tienda de fútbol y algo que además nos habían pedido durante muchos años. Creo que hemos acertado porque hemos elegido un diseño que además de jugar con los colores Churi Urdin, además es un diseño que utilizan varios de nuestros jugadores entre ellos Xavi Prieto. Sí, prácticamente iguales con el escudo de la Real, con los colores azul y blanco y para todo aquel que quiera jugar al fútbol pues creo que es un bonito regalo. Este año además vamos a poder tener los guantes muy similares a los que utiliza Claudio Bravo. Sí, la verdad que buen material de parte de Nike, un regalo también muy esperado para esta Navidad para todos los niños, el mismo guante que suelo llevar en todos los partidos de liga, así que espero que se pasen por la tienda los padres y le tengan este regalo a los niños en Navidad. Yo creo que una de las novedades más bonitas que nos vamos a encontrar en las tiendas es una línea que se ha hecho para los más chiquis, así que los aitachos y las amachos van a poder también escribir una carta al olencero para pedir ropa para ellos. Veréis que es muy alegre, es muy vistosa, juega, hace un guiño a la primera equipación, a la segunda combina azul con naranja, van a estar súper guapos. Una de las incorporaciones que más va a gustar este año es que por fin hemos sacado una línea específica de mujer, que era algo que nuestras aficionadas nos iban pidiendo desde hace bastantes años y hemos hecho una línea creo que bastante colorista y bastante alegre. Por ejemplo tenemos este tipo de sudaderas con capucha que están pues creo que muy de moda, con camisetas, esto creo que puede gustar bastante y luego tenemos además incorporamos otros diseños de camisetas que nos gustan tanto que son las que utilizamos nosotras habitualmente en nuestras tiendas. Una enorme variedad de artículos, entre los que encontrarás el regalo ideal para tus seres queridos. Bueno y como siempre recordar a todos que para Olencero, para Reyes, hay un montón de cosas, hay un montón de líneas, hay una línea escolar, mochilas, cuadernos, lápices, gomas, usb, tenemos línea para los más forofos, bufandas, gorros de lana, mantas para que vayan a noeta a animar, tenemos una línea para los más pequeños, para los recién nacidos, tenemos baberos, tenemos albornoces, tenemos un montón de cosas, tenemos línea para el hogar, para que también en casa se pueda disfrutar de la Real Sociedad, pijamas, zapatillas de casa, cristalería, bueno en fin, yo creo que hay muchísimas cosas para que vengan aquí y una vez vistas puedan hacer su carta. Todos estos productos y muchos más podrás encontrarlos en los establecimientos situados en Plaza Guipúzcoa y en el Estadio de Anoeta. Y también recuerda que puedes adquirirlos a través de la web oficial del club en realsociedad.com. Estas navidades regala Churi Urdín.